Este es el lugar más peligroso de la ciudad de Buenos Aires, donde no hay que sacar el teléfono, pero bueno, vamos a ver acá una cosa impactante. Esta es una promo y ahora les explico. Bueno, acá dice que ayudemos a encender el paro real. Subite y pedalea para transformar el obelisco en un gran faro verde que funciona con energía limpia. Sumate para que este importante mensaje llegue a todo el mundo. Acá tenemos un QR, Buenos Aires, Ciudad, y acá tenemos el obelisco. Y acá gente que está participando de la promo, pedaleando a Puro. Creo que esto recién empieza porque hay muchos fotógrafos. Me gusta. Ay, pobre pita la señora. Ay, mira, aporta. Aporte, 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 aporte. Tienes que aportar más. Tienes que aportar más. Aporte, aporte, porque si no, no se enciende. Ay, aporta. Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, todo es muy lindo, muy espectacular, divino, es precioso. Me encanta todo. Ay, mira.